Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para hacer scroll? Amigos, ahora que todos estamos en casa, pues los servicios de streaming como Netflix, YouTube, por ejemplo, es lo que más se utiliza. Y en Europa, y quizá muy pronto en América Latina, también habrá una reducción en la calidad para evitar un colapso. Y es que, ante la crisis, estos servicios de streaming son muy, muy solicitados. Lo mismo ocurriría con Disney+, que llega a España este martes con una calidad de video reducida. Oigan, y continuando con Netflix, fíjense que el director de contenidos de esta plataforma informó que se está creando un fondo de 100 millones de dólares para ayudar en esta crisis a sus empleados que se han visto afectados, ya que se han tenido que pausar muchas, muchas producciones. Amigos, estaba rumorando que la película Wonder Woman 1984 se iba a estrenar directamente en las plataformas de streaming y no en el cine, esto por la pandemia, pero se ha descartado completamente esto y el estreno será en el cine. Hasta ahorita la fecha es el 5 de junio, pero esto dependerá de cómo sigan las cosas con este virus. Para los fans de Star Wars, se ha confirmado que para la segunda temporada de The Mandalorian, la actriz Rosario Dawson interpretará a Ahsoka Tano, padawan de Anakin Skywalker, en Star Wars The Clone Wars. De hecho, se decía que este papel sería para Brie Larson, pero ahora se dice que Larson interpretará a Mara Jade, esposa de Luke Skywalker. Esto en la nueva cinta de esta franquicia, el proyecto que está desarrollando Kevin Feige. Amigos, hemos visto en redes sociales que los famosos han dado sus opiniones, recomendaciones y demás acerca de esta situación por la que estamos pasando todos, el virus. La actriz Evangeline Lilly, quien interpreta The Wasp en Marvel, ha dicho que ella no está practicando el distanciamiento social y que ella prefiere la libertad y pues que no haría la cuarentena. Eso y muchas otras críticas ante esta situación. La actriz ha recibido muchísimas, muchísimas críticas. Incluso según lo que publica We Got Discovered, esto podría tener alguna consecuencia en la próxima película de Ant-Man. Y su participación podría ser reducida, pues con la reacción que han tenido los fans, es probable que Marvel pueda dejarla ir hasta que termine su contrato, pero reduciendo su participación. La actriz Sophie Turner no se quedó callada y reaccionó diciendo que le importa un... su libertad, porque puede estar infectando a otros. No le dijo directamente a ella, pero así lo dijo. De ahí, de ahí. No de figuras, no potescheroson, no recom самое malo. No por ingles de Thomasbrbra, de lo más gratuito, solo de confianza en este mundo. Estaba inside, ustedes. No es cool, gente, no es buén, no es grande, no es blockadero. Y eso es la cadena. En una entrevista con la revista Saga, el actor Daniel Craig dijo que jamás soñó con ser James Bond, que de hecho del niño él soñaba con interpretar a Spider-Man o a Superman. El productor Harvey Weinstein, quien está en prisión por temas de acoso, dio positivo al COVID-19. Unidos, la nueva película de Pixar llegará a las plataformas de streaming antes de lo planeado y se podrá rentar. Esta es la nueva fórmula de estas películas nuevas, que la gente que está en sus casas podrán disfrutar de estas cintas que recién se han estrenado. Amigos, ¿se acuerdan de...? ¡Coronavirus! Este mix que hicieron con esta frase de Cardi B, bueno pues todo lo que se recaude de este tema, que está teniendo mucho éxito, será donado para ayudar a algunas familias que han sido afectadas por el coronavirus. Toy Story se hizo tendencia en Twitter, y es que Bad Bunny subió este video jugando con los juguetes de esta película en su cuarentena. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy había una cabalgata enciales pero se canceló. ¡Qué pena! Así que puedes descansar caballito. ¡Corre como el viento, tiro al blanco! Estoy cuidando. Hoy también había un party tremendísimo y se tuvo que cancelar. ¡Qué lástima! Quería un poco de perreo. ¿Cómo estás? ¿Vas para la cabalgata? ¡Distancia, amigo! El coronavirus anda por los aires. ¿Qué pasa? Uy, cierto, hay que tomar distancia, pero ya estoy bañadito. ¡A tu casa! ¡Métete en tu casa, perro! ¡Métete en tu casa! ¡Woodie! ¡Se acabó el papel de Toilet! Tranquilo, dinosaurio. Tengo todo bajo contra. Se ha filtrado el nuevo disco de Dua Lipa que tiene fecha de lanzamiento para el 3 de abril. Muchos de sus fans piden que no lo escuchen hasta que salga oficialmente. ¡Oh, ya sabes, el segundo álbum, hay mucha presencia que viene con esto en todos estos tipos de situaciones. Y todos debemos de trabajar activamente juntos para hacer un cambio. Pero creo que, ya sabes, lo que voy a hacer es... Instead of my album coming out April 3rd, my album is actually coming out this Friday, March 27th, which I'm really excited about, and I am really happy it's coming out, and I'm really excited for you all to hear it, and, um, you know. Camila Cabello y Shawn Mendes ofrecieron un concierto acústico para todos aquellos que están en cuarentena, para que de alguna forma pasen un momento agradable. Otra que también lo hizo fue Dana Paola, que cantó Tusa y Mundo de Caramelo, entre otras. Amigos, durante muchos años ha habido una serie de conflictos entre Taylor Swift y Kanye West. Todo inició cuando en la entrega de los VMAs, Taylor ganó el premio a Mejor Video Femenino, y a él le tocó entregarlo, pero ahí, ya en el escenario, él dijo que no lo merecía Taylor, sino Beyoncé. Y ya se imaginarán lo que sintió la cantante en ese momento. Pero después, él lanzó la canción Famous, en donde habla de ella, pues hay una frase que dice, La esposa de Kanye, Kim Kardashian, publicó una parte de la conversación en donde daba a entender que Taylor estaba enterada de lo que decía esta canción, y que estaba totalmente de acuerdo. Pues Taylor obviamente desmintió todo esto en aquellos años, y pocos le creyeron. Pero después de cuatro años, salió a la luz el audio completo de ese que compartió Kim, en donde la realidad es otra. Entonces, la canción dice, y la canción es tan, 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 tan tan, 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 tan. Ok, entonces, por aquí, Ok. Para todos mis miembros que me conocen mejor, me siento que Taylor Swift me ha oído me sexo. Gracias por ver el video. Bueno amigos pues ya terminamos por hoy pero ya saben que están las redes sociales del canal y también las mías para que sigan enterados de todo, absolutamente de todo. Amigos y suscríbanse a este canal y les super recomiendo que activen las notificaciones para que sepan cuando seguiremos haciendo scroll. Gracias por ver el video.